Pasamos por la primera aguja, hacemos aquí así, pasamos por esta y hacemos esta vuelta. Vamos ajustando debajo del centro, de esta manera, vamos a la aguja de la punta. Ya tengo el nudo, ahora lo que realizo es la repetición por el lado externo de cada una de las tiras, siguiendo el mismo patrón del movimiento que hicimos la primera vez en los tres pasos.